El servicio agrícola y ganadero SAC, la que genere la suspensión de la certificación de las subdivisiones de predios rústicos y que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos. Vamos a conversar en esta jornada con Raimundo Casanova, quien es ese integrante de una empresa que están precisamente en la línea de ofrecer parcelas que tienen una característica especial y claramente tienen opinión frente a esta decisión del gobierno. Afecta o no a lo que significa la parcelación que se está dando con mucha fuerza y en la Araucanía, que es decir, la zona agrícola evidentemente se está viendo de alguna u otra manera también inquieta por lo que está ocurriendo. Raimundo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, o sea, hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, claro, lo que tú estás mencionando, que la nueva normativa con esta ordenanza que está quedando el Ministerio de Agricultura, que se la está dando el SAC, en verdad lo que está buscando es regular, no prohibir. Por lo tanto, en Inmolaría Vía Sur, en el cual estamos desarrollando un proyecto que es enfocado a la agricultura, creemos que es una muy buena implementación. Esto se venía viendo desde hace tiempo, se venía proyectando todo lo que venía haciendo, cómo se, esta regulación que tiene que dar el SAC frente a todos los parcelamientos. ¿Por qué? Porque existen dos visiones o dos extremos muy grandes, que son las que las parcelas se están proyectando muy, pero muy mal, y Inmolaría están desarrollando que no son correspondientes al uso de suelo, y es el uso de suelo el cual se tiene que respetar. Por lo tanto, existen estos dos extremos, que vienen siendo las parcelas, que vienen siendo casi que loteos brujos, que entregan cero estándares y es solamente la subvisión, incluso existen estas tipologías que son 100% bosque, que le dan una factibilidad casi imposible a las personas de que puedas construir, o que sean agricultores. Y el otro extremo, por otra parte, que vienen siendo estos proyectos que parecen condominios, con clubhouse y con unos desarrollos tan grandes que se impide que el mismo campo se cultive. Raimundo, uno podría pensar en algún instante que las empresas que están precisamente en este negocio, en estos proyectos, se sentirían amenazados, pero por lo que yo entiendo, lo que usted me dice es al contrario, es una medida positiva porque no solo no va a frenar este negocio, sino que, en definitiva, va a ordenarlo como se estaba desarrollando hasta el momento en el país. Así es. O sea, por supuesto que estas medidas son para frenar los proyectos. De hecho, el SAC ya está tomando medidas para realizar caso a caso todos los proyectos que se están realizando. Obviamente, esta medida hace que se retrasen los permisos, hace que se revisen en detalle qué están planificando cada proyecto, lo cual es una buena medida para saber qué proyectos sí cumplen, primero, con el uso de suelo, y segundo, con la responsabilidad de planificación y con la responsabilidad que se le está dando para que ese proyecto sea sustentable, que tenga espacios de conservación, que los bosques no sean intervenidos. Al final, esto es una buena medida para que el SAC y el Ministerio de Agricultura den un paso grande para que se respete esta ley del 1516 y también para que haya espacios para que se conserve todos los bosques, por ejemplo, todo lo que vienen siendo los espacios comunes. Entonces, esta es una normativa que, obviamente, asusta a la inmobiliaria y a todos los desarrolladores de parcela, porque tienen que empezar a regir estas regulaciones que están, estos estándares mínimos que dan lo que están pidiendo, por lo menos, el Ministerio de Agricultura y el SAC. Uno de los puntos que, evidentemente, ha traído a la inquietud de estas parcelaciones es que en terrenos que eran agrícolas, hoy día se están instalando grupos humanos, asentamientos humanos, que no solo significa la presencia de ellos ahí, significa construir, pero además significa que tiene que haber servicios básicos, la electricidad, tiene que haber todo el tema de alcantarillado, aguas servidas, entonces estamos generando diversos focos en zonas que no tenían esa característica hasta hace algunos años y que eran productivos y hoy, contrario a eso, más encima le ponemos una carga. Así es. O sea, el giro comercial o el giro agrícola que se le da a estos terrenos se tiene que respetar. Entonces, el hecho de que estos baños estén destinados para el cultivo y ahora se cambien totalmente a un estilo de vía residencial, habitacional, tener personas van a ir para allá, hacen externalidades negativas, como el paso de vehículos, el tema de las calles, el tema de urbanización no planificada, colegios que tienen que tener como, al final, las mismas ciudades, titular, toda la región de los lados y todo el sur que está al final, o incluso todo Chile que está teniendo este parcelamiento, están teniendo esta, como, la gente que se va mudando de las zonas que son urbanas a zonas que son agrícolas o con sector rurales. Entonces, tiene que haber una planificación, tiene que haber un estándar, tiene que haber como una conexión directa con las autoridades para que, efectivamente, se pueda recibir a estas personas y con las conexiones cristales, tal como tú mencionabas. Agua, que tiene que ser potabilizada, luz, con buenos estándares. La luz, con postes, ya es algo que tenemos que eliminar, que queda algo obsoleto, que tiene que ser soterrada. Luego, el tema de los caminos, tiene que ser con buenas dimensiones. Al final, todo lo que viene siendo estándares correctos, y también, tú, como decías, las aguas servidas. Las aguas negras tienen que ser bien tratadas porque el suelo se va dañando, así que se tiran a iros. Por eso mismo, planificación, estándares, y lo mismo que lo está pidiendo el Ministerio de Agricultura y el SAC, es empezar a regular y entregar un buen proyecto para no hacer daño al ecosistema. Claro. Aquí voy a ir luego a las consultas que me están haciendo, pero no quiero que se me vaya el hilo en un elemento que usted planteó, Raimundo, que es el tema de los vehículos. La presencia vehicular que está aumentando en vías que no tenían esa cantidad de paso y que va a obligar o a ensanchar o a generar nuevas rutas. Entonces, esto tiene toda una línea que está entrelazada y que, si no se ordena, y si de alguna manera no tiene una dirección, puede terminar muy mal, como lo estamos viendo en algunas rutas de la Araucanía. Le digo, Huichahue, Huichahue-Cunco, Padre de las Casas, Huichahue-Cunco, San Ramón, que son vías que se han transformado en rutas de la muerte, desgraciadamente, por el incremento que han tenido en los últimos años, la cantidad de vehículos que están circulando por ese lugar. Así es. De hecho, por eso mismo, la planificación, la ideal es que el desarrollador se comunique con el público para poder hacer desarrollos futuros. El hecho de que haya tanta gente mudándose a estas zonas rurales está diciendo que tienen que empezar a ver nuevos desarrollos urbanos. Obviamente, el hecho de que haya más personas allá va a empezar a potenciar todo lo que viene siendo negocios, al final va a traer un mayor movimiento comercial, pero se tiene que planificar para el hecho, tal como tú me estás mencionando, la parte vehicular. Por eso mismo, intentar empezar a hacer nuevos núcleos urbanos puede ser una buena solución para que las mismas ciudades, los mismos pueblos que están cercanos a estos parcelamientos rurales tengan nuevos espacios de comunicación. Mire, Margarita Reyes me está consultando por un tema que cómo se nos ha quedado también ahí sin mencionarlo. ¿Y sabe qué es la basura? Me dice Margarita Reyes, consulta, ¿qué pasa con los letreros de la municipalidad donde proviene votar basura en diferentes sectores? Y obviamente cuando hay la parte rural, se van haciendo acumulaciones y las municipalidades van retirando, no sé, una vez a la semana, dos veces a la semana y eso es un verdadero vertedero que se va generando ahí. Así es. También es uno de los puntos que se te consideran. Por eso, los mismos estándares, la idea es que en todos los parcelamientos hayan sectores para, primero el tratado de basura, lugares de espacio a SOS, que no influyan, primero al intervenir como las zonas de residencia de las personas, porque nadie quiere tener un basurero de vecino y tener espacios para también reciclar. O sea, hay que tener entradas, zonas habitadas para poder hacer una planificación e incluso tratamiento de materiales orgánicos. Claro. Y entiendo que ustedes como profesionales jóvenes están haciendo una propuesta de estas parcelas agroecológicas. ¿A qué se refiere fundamentalmente? Buena. Buena pregunta y que me bueno que me haya llegado a este punto porque quiero explicar un poco cómo funciona lo que viene siendo estas parcelas agroecológicas. Uno, para ser agricultor, necesita habilitar por lo menos el 50% de su terreno. Por lo tanto, las personas que están comprando estos terrenos de 5.000 metros cuadrados van a tener que arrendar o donar su terreno de 2.500 o más. Y estos, teniendo como el vecino haciendo esta misma movida y teniendo el vecino de atrás también haciendo esa misma movida, se crean paños de cultivos, unos paños muy grandes, de 6 hectáreas incluso más grandes. Pero la idea es generar paños de cultivos para que la gente pueda cultivar, incluso tener beneficios de impacto ambiental y beneficios monetarios para las personas que van a estar funcionando allá. Esto va a funcionar a través de una cooperativa en la cual todos los que estén cultivando van a ser parte y van a tener una más casi que estructura de empresa para que toda la agricultura funcione dentro del campo. Perfecto. Y esto va a funcionar donde ha pedido, están en contacto con algunas municipalidades, con algunas regiones. ¿Cómo han ido ustedes mostrando este proyecto que se transforma en una alternativa dentro de esta decisión del Ministerio de Agricultura de ir controlando y supervisando cómo se están haciendo las parcelaciones? Bueno, por nuestra parte, nosotros no hemos comunicado con todas las municipalidades, hemos hablado con los directores de obras, hemos hablado con alcaldes, hemos hablado con fundaciones, porque queremos llevar esta idea para que se realice en conjunto. De todas maneras, ellos siguen haciendo como este plan, como guía del parcelamiento sustentable o parcelamiento ecológico, una guía del buen parcelamiento, porque tenemos que demostrar que somos, al final, un proyecto responsable. Por eso mismo, la idea de llevar este proyecto como estructura global es que hay unos buenos proyectos de estándares y por eso mismo una organización global. La cooperativa funciona como empresa que genera ingresos a la parcelación y podría incluso dar implementos para reinvertir en el mismo proyecto o incluso a futuro para organizaciones incluso fuera de la parcelación. Claro, otro elemento importante, usted lo mencionaba, pero también hay que revitirlos a la realidad que estamos viviendo hoy día y que me dice Eugenio Calilado, ¿de dónde van a sacar abastecimientos de agua? Los niveles bajan cada año y es un elemento básico si queremos establecer asentamientos humanos en estas parcelaciones. Muy buena pregunta. De hecho, el tema del agua es de los problemas más importantes que está existiendo y de hecho es por qué la gente se está mudando hacia el sur. Por eso mismo, los campos en los cuales se desarrolla esto tienen que haber, al final, estudios de niveles de agua muy responsables. En nuestro caso, en nuestro campo, tenemos derechos de agua con niveles gigantescos en los cuales nosotros podemos hacer el desarrollo habitacional y el desarrollo de redes de riego. Todo responsable tienen que utilizar más del 60% del uso del agua. Por lo tanto, tener planificación a futura e incluso reutilizar las aguas servidas para el tema del riego. Entonces, la idea es ser muy inteligentes con el uso del agua. Así que buena pregunta. Un elemento que, sin duda, está ahí en peligro producto de este cambio climático que estamos viviendo en el mundo. Afortunadamente, hemos tenido un año en que han habido precipitaciones, pero a pesar de la fuerza que hemos tenido de lluvia y la acumulación de nieve, los niveles aún se mantienen en situaciones bastante complicadas para algunas regiones de nuestro país, Raimundo. Nos pareció interesante y pareciera que está en la línea no solo que las inmobiliarias ofrezcan parcelación, sino que tenga un proyecto, que tenga un propósito, una forma de cómo se va a utilizar ese terreno para que, en definitiva, a futuro afectemos todo lo que es el medio ambiente del sector agrícola. Así es. El problema del cultivo, de que estos paños se utilicen efectivamente para el uso de suelo que les corresponde, va a ser una problemática de la cual vamos a tener que abordarla y estos tilos de proyectos con los que nosotros estamos trabajando es para que las parcelaciones, porque la gente que se quiere ir al Green Sur, lamentablemente, no puede acceder a algunas ciudades porque los niveles de arriendo, niveles de, al final, de compra de viviendas están muy altos y estos sectores rulares son una buena opción para mucha gente que pueda ir a vivirse, de tener el sueño de vivir en el sur o muchos lugares del país, pero sí tienen que tener estas planificaciones, estas estructuras responsables con el uso de suelo y con los estándares que están solicitando las autoridades. Interesante, hemos, de alguna manera, dilucidado un tema que estaba ahí como pensando en que precisamente las inmobiliarias no aceptarían esta decisión del gobierno, pero vemos que hay también reacciones muy positivas y que ven en esto cómo salvar también estos terrenos que hoy día son parte de nuestra agricultura, pero que mañana con propuestas establecidas, definidas, pueden transformarse en parcelas productivas. Raimundo, muchas gracias por este contacto, ha sido interesante esta conversación. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!